Jojo, hola personita bonita que está viendo este video, yo soy Pokétoni ¿Cómo están el día de hoy chicos? Si, sus ojos no los engañan Estoy aquí en Minecraft chicos Por fin me voy a animar a jugar Minecraft yo solo por primera vez en mi vida Y que mejor manera de empezar una serie cuando sacan actualización Ahora vamos a poner, yo digo que Poké... ¿Pokélandia? Los más únicos y originales No quiero que venga aquí la gente de acá Ay no sabes jugar, no sabes jugar ¿Creen que yo no sé que no sé jugar? Claramente sé que soy un noob chicos, no me lo tienen que recalcar ¿Dónde aparecí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar tan... Extraño? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No puede ser ¿Dónde está mi familia y mis amigos? ¿Dónde están todos? ¿Será esta una prueba del universo? ¿De que tengo que vivir solo? ¡Hay compañía! ¡Hay compañía! Ella va a ser mi mamá ahora Mamá Mamá, te quiero mucho mamá Si me pongo a pensar, ni siquiera tengo hogar Entonces... ¿Podremos conseguir un poco de madera? ¿Lo estoy haciendo bien padre? Oh, mi padre se fue Bien, vamos a seguir talando unos arbolitos Yo digo que con esa maderita está bien O sea No creo que sea recomendable hacer mi casa en el primer lugar que vea Así me dedicaré a explorar un poco Mira Tengo familiares en todos lados Hola Abuelita ¿Será que llegamos a otro continente? Porque aquí hay gente blanca privilegiada Oigan, se está haciendo de noche Ven, ven, ven Tengo un pico ¿Será buena idea empezar a actualizarme un poquito? Entiendo que viva en la pobreza, ¿saben? Pero tengo todo mi derecho de querer mejorar mis cosas, ¿ok? Si hallamos carbón sería magnífico, ¿no? Y si hallamos otro pedazo de lana para antes de la noche también sería magnífico ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Chicos! Hoy no tocó dormir en un hoyo En un hoyo de tierra, chicos Oh, no No, Poké Tony No es buena idea Carbón Pero no es buena idea meterse ahí, Poké Tony En serio Yo que nos metemos pero nada más por carbóncito, ¿no? Bueno, yo que por aquí sí Nada más voy por el carbón, chicos No piensen que soy tan tonto como para quedarme aquí y morir A ver, ya tenemos comida Tenemos con que construir una cama para no dormir en un hoyo Y luego ya tenemos para hacer luz O sea, nos está yendo muy bien O sea, para hacer mi primercito día aquí en un nuevo mundo ¿Qué es esa música? Diosito Hola Ay, me asusté Me asusté, perdón No lo vi venir, perdón Es que se veía todo silencioso Sé que hace dos segundos acabo de decir No, no No debes de quedarte en la cueva Pero Bicarbon, saben Sí, chicos Saben que soy tonto Y lo voy a hacer nada más A ver Con esta herramienta legendaria Voy a poder crear Todo lo que se me ocurra Todo Desde Una fogata Así es Hasta Plastilina Ay, así es de noche, chicos Bueno Voy a dormir aquí adentrito Porque no piensa explorar esta cueva Que está muy así a la interferie Siendo de noche, saben Dije Ay, no Me va a salir que hay monstruos cerca ¿Se imaginan que me asfixio? Ay, no Esperemos no esté un esqueleto Ay, bien Un esqueleto Hijo de eso No Chicos No me lo puedo creer ¿Cómo es que no morí? Literal Vi a los creepers en mi cara Mejor Vamos a explorar ¿Ok? Y a ver que nos hallamos Porque Ya me puse nervioso No, ya no quiero entrar a la cueva Mejor hay que buscar un lugarcito Donde vivir Chicos No me lo puedo creer Una cueva Una aldea, chicos No, 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 no Qué suerte Y también hay un portal Vaya, vaya Ahorita me caigo a los lados, ¿no? Bueno, hay que explorar esta ciudad extraña ¿Será que alguien vive aquí? Hola ¿Alguien? ¿Alguien vive aquí? Sí, sí, hay alguien aquí Hola, señor Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eh, eh Mire, eh Le cuento Es que yo vengo de una tierra muy lejana La verdad Es la primera vez que Ajá Ajá Es la primera vez que nazco Y entonces ando buscando dónde vivir No sé si usted puede alojarme Cuando les dije en el video de Roblox Que yo era una persona miedosa Yo pensaba que nada más era miedoso en Roblox, chicos Pero no Ya me di cuenta que también soy miedoso en Minecraft Mira, mira, mira Vamos a hacer algo Vamos a incrementar el árbol genealógico, chicos A esto lo llamo Hacer crecer el árbol genealógico Oh Censurado, censurado Mira Oh, mi nuevo primito Entonces nosotros nos vamos a encargar de proveer a toda nuestra familia Este papel Voy a escribir el trato Donde juro que jamás Volveré a lastimar a un miembro de mi familia Para el consumo personal, ok Sí Lo firmo Listo Está firmado, chicos Ahora Los cerdos y yo somos familia Jamás Volveré a tentar contra su vida, ok Chicos, no más Ya tengo mis ropas de Shane Alcana de que los aldeanos ponen ayuda en las etiquetas Y yo de que Playera Catalina Perrea Botas Luis Víctor Mi misión del 10 Es dónde Encontrar Dónde empezar a civilizarme Como un ser pensante que soy Y cómo empezar a desarrollarme a mí mismo Bueno Después de que sea de día Es hora de poder emprender mis maletas Llevar lo más importante Para ir en búsqueda de Mi nuevo hogar Música 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 Bueno chicos, voy a vivir como por aquí Voy a instalarme chicos Llegó la hora de mi pequeña mudanza Aquí la vamos a hacer Dentro de... Uy, más carbón Yo sé que este lugar va a convertirse En algo muy grande Vaya que divertido chicos La verdad me sorprende jugar Minecraft solo O sea, la verdad no estoy jugando tan solo Porque estoy jugando con ustedes, saben O sea, ustedes están viéndome Entonces como que yo me siento acompañado De todo el world aquí Y yo feliz, feliz de que me estén viendo Y o sea, la verdad también me hace muy feliz De que alguien disfrute Que yo juegue algo que yo disfruto Chicos, acompáñenme a este épico momento Voy a crear Mi primera ¡Plastilina! No, no es cierto Voy a crear mi primera ¡Puerta! Chicos, esta puerta Se la dedico a todos ustedes Que me han estado apoyando siempre Vaya, han pasado tres días Y la verdad Siento que va a costar acostumbrarme a este mundo Pero... No pierdo nada intentándolo Y bueno chicos Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Muchisisisísimo Me encantó jugar solo por primera vez Y bueno, no tan solo porque estoy acompañado de ustedes chicos Si quieren seguir viendo Cómo se desarrolla esta historia No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Chicos Ah, y también Si comparten el video en Instagram Los estaré mencionando en mis historias Así que Sin nada más que decir chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!